hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos acá en el capítulo 76 de espíritu de lucha antes de empezar este es a partir de este capítulo ya empieza todo en su español en el audio en japonés ya no hay más audio latino así que bueno va a ser como un cambio brusco de el latino al japonés así que bueno vamos a tener que acostumbrarnos y nada es utilizar eso así que empezamos en 3,2,1 este es el capítulo especial de takamura así que vamos a ver el tema y y y y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eso es bueno? De más, más a menos, ¿no? ¡Es increíble! Un poco más animados como... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!